Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Qué linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mí Y amarte con frenesí Mis ojos son para quererte Son para adorarte Tu eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte Tu eternidad Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Qué linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mí Y amarte con frenesí Mis ojos son para quererte Son para adorarte Son para adorarte Son para adorarte Una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Pedacito de mi vida Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Por amor, amor Por amor, amor Contigo, contigo, no más contigo No me reproches ni media palabra Que mi capricho tengo que lograr En mi casita estaré yo contigo Contigo, no más contigo Y nuestra luna de miel pasaremos Llenos de dicha y de felicidad Besaré tu boquita de rosa Y mi sueño se hará realidad Tú serás mi adoración Yo seré tu porvenir Y te juro corazón Que todo lo que tengo es para ti Mi caprichito es casarme contigo Contigo, no más contigo No me reproches ni media palabra Que mi capricho tengo que lograr No me reproches ni media palabra Venga esta sonora Santanaro Besaré tu hojita de rosa y mis sueños serán realidad Tú serás mi adoración, yo seré tu porvenir Y te juro corazón que todo lo que tengo es para ti Mi caprichito es casarme contigo, contigo, no más contigo No me retroches ni media palabra Que mi capricho tengo que lograr Que mi capricho tengo que lograr Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón La única internacional Sonora Santanera Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Sabroso Muchas gracias Muchas gracias ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda Tus ojos me miraron, tus labios me besaron Con todo el fuego ardiente, ardiente de mujer La luz de tu mirada, el fuego de tus labios Te echaron a mi pecho y de ti me enamoré ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda Es la sonora sin textera Con toda la energía Y todo el misticismo Así me gusta que bailen todos A mover el bote, venga ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda Me dicen que paseabas en un carro Yolanda Muy guapa y arrogante Y todos te silbaban Si un día te encontrara No sé qué puedo hacer No sé, me vuelvo loco Si ya no te vuelvo a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche mis sueños se turbó Un hombre parado con algo me apuntó Encendí la luz cuando vi que era un ladrón Cuando me miro, yo temblando lo miré Cuando se acercó, yo sin habla me quedé Salga de la cama, enseguida me ordenó Yo lo obedecí y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, ven la luz malo, ven Ay, quiero venir, venir, ven a robarme a mí Ay, pero ven, 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 ladrón suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Cuando me miro, yo temblando lo miré Cuando se acercó, yo sin habla me quedé Salga de la cama, enseguida me ordenó Yo lo obedecí y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, 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 ladrón suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Ay, pero ven, 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 ladrón suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Ven, 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 ladrón suelo, ven Ven, 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 ladrón suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Ay, pero ven, 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 ladro en suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Ay, pero ven, 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 ven De amor es mi negra pena De amor es que estoy sufriendo Valor le pido yo al cielo Y a Dios que me dé consuelo No debo pensar siquiera Que pagues maldad tan grande Yo puedo sufrir mi pena Y no pensaré vengarme Si Judas mintió besando Y Dios perdonó llorando ¿Qué puedo guardar en mi alma Si no es mi dolor? De amor es mi negra pena De amor es que estoy muriendo No debo pensar siquiera No debo pensar siquiera Que pagues maldad tan grande Yo puedo sufrir mi pena Y no pensaré vengarme Y no pensaré vengarme Si Judas mintió besando Y Dios perdonó llorando ¿Qué puedo guardar en mi alma Si no es mi dolor De amor es mi negra pena De amor es que estoy muriendo En La Habana quien ya no conoce A un magnífico bailarín A un magnífico bailarín Anda siempre muy bien vestidito Que parece un maniquí Todos lo conocen por Panchito Porque baila el chachacha Es La Habana quien ya no conoce Es La Habana quien ya no conoce Es La Habana quien ya no conoce Mi corazón es para ti Mi corazón es para ti Mi corazón es para ti Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen Que suave, que suave Es La Boa Es La Boa Es La Boa Es La Boa Cultura del Barrio Lo saben, lo saben De México pa'l mundo Lo saben, lo saben Y a los rockeros Lo saben, lo saben Y los bailadores Lo saben, lo saben Y los guapachosos Lo saben, lo saben Los de la UNA Lo saben, lo saben Y los del Poli Lo saben, lo saben Y la Santanera Lo saben, lo saben Y en todo el mundo Lo saben, lo saben ¡Eso! Coco Pachucote La sonora Santanera En su 60 aniversario De México para el mundo ¡Que viva la Santanera! ¡Que viva la Santanera! De amor Es mi negra pena De amor Es que estoy sufriendo ¡Que viva la Santanera! 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 De amor es mi negra pena De amor es que estoy sufriendo Malor le pido yo al cielo Y adiós que me dé consuelo No debo pensar siquiera Que pagues maldad tan grande Yo puedo sufrir mi pena Y no pensaré vengarme Si Judas mintió besando Y Dios perdonó llorando ¿Qué puedo guardar en mi alma Si no es mi dolor? De amor es mi negra pena De amor es que estoy muriendo No debo pensar siquiera Que pagues maldad tan grande Yo puedo sufrir mi pena Y no pensar en vengarme Si Judas mintió besando Y Dios perdonó llorando ¿Qué puedo guardar en mi alma? Si no es mi dolor? De amor es mi negra pena De amor es que estoy muriendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!